Hola, hola, ¿cómo están todos y todas? No sé quién se va a conectar. Hoy día tenemos bien, estoy con un sol, pero ya igual vamos a cocinar mucho en mi encimera, así que ahí me van a ver mejor. Pero vamos a hacer una clase súper entretenida de una tabla con tres preparaciones muy, muy ricas. Les cuento, estamos junto a Sabor USA Chile. El vivo va a quedar guardado con las recetas allá para que los vayan a visitar. Ellos tienen un Instagram que les va a encantar porque suben recetas, suben distintas cosas. Además, durante todas las semanas del mes tienen un vivo con alguien distinto. Yo soy la segunda semana de cada mes, está la Polín, está la Cami, hay una nutrióloga. Así para que vayan, estén súper pendientes. Así que vamos a hacer hoy día una tabla exquisita, como dije yo, de invierno. ¿Por qué? Porque vamos a hacer unas cositas calentitas al estilo gringo, como quien dice, porque vamos a hacer unas cosas muy ricas. Y vamos a partir. Entonces les voy a contar. Vamos a hacer un dip calentito de pollo búfalo, que es muy típico de la zona de Nueva York. Vamos a hacer unos rollitos con zapallitos italianos brillados, que vamos a ir al tiro. Y vamos a hacer unos baguettes rellenos con unos champiñones barbecue. Cada receta de esto les puede servir solamente para hacer un aperitivo o también un sanguchito o para una entrada. Así que estén súper atentos y vamos a partir. Me voy a cambiar para acá. Están todos, todos, todos. Me voy a bajar bien para que después no... Yo aquí tengo una sartén que me gusta grillar. Me gusta grillar las cosas. Yo igual avancé para no tenerlos acá grillando. Básicamente, lo que yo corté acá son lonjitas de zapallito italiano. Una o dos salen hartas, pero de repente, sobre todo al medio del zapallito, tiene como las venas, entonces se pueden cortar algunas. Entonces ahí en eso me gusta poner dos. Pero básicamente lo pueden hacer con un cuchillo. Yo lo hago con la mandolina porque es más fácil, pero lo pueden hacer sin ningún... Si tienen buena... No se pasan, si son como son derechos, lo pueden hacer sin ningún problema. Cuando esto está caliente, yo le pongo una gotita de aceite, pero mínimo. Dejé tres para mostrarles. Ojalá que esto esté bien caliente. Y lo ponen. Básicamente es esto. Y lo vamos a grillar. Entonces, deja más maniable el zapallito. Esto lo deja con este sabor medio asado. Le voy a poner un poquitito de sal arriba. Muy poquitito. Y ahora esperamos que se dore por un lado y después por el otro. Si ustedes no tienen esta sartén, no se preocupen, no la necesitan. Lo pueden hacer en cualquier sartén. A mí me gusta esta porque tiene como las ranuras. Entonces queda como si haya sido hecho en la parrilla. Pero cualquier sartén les sirve. Lo importante es que esté bien caliente para que se les dore el zapallito. También lo podrían hacer al horno, con el grill del horno. Y así hacen todo de una vez. Pero como les dije, a mí me encanta como esto, que quede así. Me encanta como queda. Y quedan súper fresquitos. Me gusta esto porque hoy día le vamos a poner tomate seco. Es que es un poco más de invierno. Pero en el verano lo pueden hacer con mucho más verduras frescas. Entonces es una buena alternativa. Vamos a dar... Cuando esto esté doradito por un lado, lo vamos a dar vuelta y estamos. Ahí está. Voy a mirar a ver... Bueno, ahí Sabor USA les va a estar dando datos y cosas. Se comen calientes, no. Los voy a hacer fríos. Si tú quieres entibiarlos, no hay ningún problema. Pero quedan fríos muy, muy ricos. Esto yo los hago hace mucho tiempo. Si se fijan, ahí ya está doradito por un lado. Se pueden entibiar. Pero yo quería dar también una alternativa más fría para que no tengan que estar calentando todo. Sí, berenjenas también se puede hacer. Lo que yo hago con las berenjenas, que también hay que tener ojo con las berenjenas. De repente salen un poco amargas. Entonces sí es bueno ponerle... Dejarlas en un poquito con agua con sal. Y así evitar que estén amargas después. ¿Ya? Entonces aquí lo hago. Miren lo lindo que quedan. ¿Se ven? ¿Se fijan? Seguí entestando por acá. Por si tienen algún otro. ¡Ay, qué bueno! Mira, ahí está, ¿viste? La Claudia está diciendo que le encantan los datos de Sabor USA. Tienen un libro. Yo no sé si todavía está disponible, pero tenían un libro. Ahí Sabor USA nos puede contar. Tenían un libro disponible con muchas recetas muy entretenidas. Yo lo miré. Ya, y estamos listos. Miren. Y lo voy a poner acá. Y estamos listos. Entonces ustedes grillan sus... Voy a sacar esto porque después lo vamos a necesitar. Vamos a seguir cocinando acá. Pero por ahora me voy a ir de nuevo a mi rinconcito. Porque vamos al tiro a armar... Vamos a armar nuestro zapallito. Traigo los zapallos para acá. Vamos a poner aquí que voy a la esquina. A ver si... Ahí. ¿Ya? ¿Qué tengo acá? Lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una especie como de cremita para ponerle a los zapallos. Tengo queso crema. Que yo lo encuentro tan rico y tan versátil. Le estoy ocupando este. De Green Bay. Que me encanta. Yo se los he mostrado otras veces. Y ojo que tiene un súper buen precio. Y siempre los queso crema son como bien caros. Si ustedes pueden también... Yo lo hacen con puro queso crema. Pero si ustedes quieren pueden ponerle un poquitito de yogur natural. Sin ningún problema. Lo importante acá es que el queso crema lo hayan sacado antes. Y... Este blandito. Nada más que eso. ¿Ya? Y lo vamos a juntar. Con tomates secos. ¿Ya? Yo ocupé estos. Que los tengo acá. Que me encanta. Que los compré en el kioskla. Pero... Ustedes pueden comprar los tomates secos. Que los venden en el sector de los... Las frutas y verduras. Vienen en bolsita. Y ustedes como lo hacen. Los hidratan en agua caliente. Hasta que estén blanditos. Por ahí debe estar mi mamá. Mi mamá me enseñó a pelarlos. Cuando están blanditos. La piel sale así solita. Y tienen unos tomates secos. Que ustedes pueden hacer la caja entera que las compran. Le tiran agua caliente. Están blanditos. Los estrujan después. Y después los aliñan como esto. Y lo mantienen en el refrigerador. Con aceite. Con hierbita. Así que... Es súper fácil. Y les puede servir para montones de cosas. Que lo estamos ocupando para un aperitivo. Entonces... Vamos a mezclar. El queso crema. Con... Los tomates secos. Le voy a poner un poquito de queso parmesano. Un poquito. Que estoy ocupando. Les voy a mostrar esto. En esta tabla. Los quesos solamente los vamos a ocupar. Metidos acá en las preparaciones. No vamos a ocupar. Típico que en las tablas. Uno le pone mucho queso acá. Y como les dije. Podrían... Al queso crema. Le podrían poner un poco de... De yogur natural. Si quieren bajar un poco las calorías. No hay ningún problema. Así que... Aquí vamos. Y que vamos a ocupar. Yo voy a ocupar estas hierbitas. Que son las italianas. De badía. Podrían ocupar orégano. En el verano. Albacas frescas. Ni un problema. Esta como que tiene harto saborcito mediterráneo. Que me encanta. Yo lo he ocupado otras veces y se lo he mostrado. Un poco para alinear esto. Acuérdense que el queso crema es bien neutro. Por eso les sirve para dulce y para salado. Entonces hay que ponerle un poco de aliño. Y hay que ponerle un poquito de sal. Acá la tengo. Oye. Esta mezcla la podrían... Ah. Y le quiero poner unas almendras. Ustedes saben que a mí me gusta siempre tener un poco de crocante. En mis preparaciones. Yo aquí tengo unas almendras laminar. Que también compren el kioskla. Pero puede ser cualquier almendra tostada y la pican. Es para que se encuentren algo rico. Así como tostadito. Y eso es nuestro relleno para nuestros zapallitos italianos. Ahí se ve. Fucha. Tengo harto sol. Pero yo les voy mostrando. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner unos zapallitos aquí en mi... Si estás muy chiquitito. Voy a poner dos. ¿Me fijan? Dos juntitos. Y lo que vamos a hacer es untar el zapallito con esta mezcla que hicimos. Una capita no muy gruesa porque le estoy poniendo a todo el zapallito. Oye, esto también queda súper rico. En vez de los tomates, los tomates le pueden poner cubitos de alcachofa que van a estar en temporada. Así que queda súper rico. Y también le podrían poner jamón serrano o algún tipo de jamón. Ya, yo le voy a poner dos hojitas. Y a mí me gusta que sobresalgan para los lados. Y vamos a enrollar con un brazo de reina. Y tenemos listos nuestros rollitos maravillosos. Es una receta súper fácil. Alguien me dijo si los servía caliente y yo los sirvo frío. Ahí están. Y esto se lo comen y les juro que es muy rico. Vamos a preparar unos más para que tengamos en la tabla. Si tienen alguna pregunta ya les voy a mirar. Pero básicamente, ¿qué hice acá? Grillé los zapallitos. Como les dije, yo tengo esa sartén que es muy rica. Pero lo pueden hacer en cualquier sartén. Lo importante es que esté caliente. Idealmente si tienen una sartén de fierro es lo mejor. Porque eso da mucho, mucho calor. Oye, en el verano podrían ocupar hojas de albahaca también. Así, esto da para mucho. Como les dije, lo pueden rellenar con fonditos de alcachofa, jamoncito. Este se fijan, yo no sé si puse uno nomás creo. No, puse dos también. Como los... Y aquí tenemos nuestro segundo zapallito. Cocina berenjena. A ver si tienen alguna pregunta por ahí. Sí, la receta. Siempre preguntan por la receta. La receta se va para sabor USA. Miren, esto es lo que les decía. Se fijan que algunos de repente, como tienen la semillita al medio, se tienden a romper. Por eso me gusta poner dos, pero nada que no se pueda solucionar poniendo una real al otro. Me hacen finita. Ya están cocinadas, ya están con este sabor rico. Y... Eso. Estamos acá. Le ponen un cosito. Y estamos. Ponen unas hojas de rúcula, como les dije. También podrían ser hojas de espinaca, podría ser. Oye, esto da para mucho. Podrían hacer la mezcla de queso crema con salmón o mao, que queda muy rica y también... Vamos a ver si... Ahí sabor ya contestó que va a quedar guardado allá. Entonces, estos son muy ricos. Ustedes pueden servir esta tabla con unos platitos al lado, porque va a ser una tabla súper contundente. Entonces, pueden servir con un platito al lado para que la gente se vaya sirviendo. Pero yo esto lo he hecho hace muchos años. Lo enseñé en clases de cocina. Y la gente se los come con las manos. Y total, para eso es servilleta. Y después se lo... ¿Cómo se llama? Se limpian. Es mucho más caótico lo que estoy haciendo yo ahora de servir. Entonces, ponle las hojitas. A mí me gusta todo. A mí me gusta ponerle rúcula porque le da un tono medio como picantito, que es muy rico. Pero, como les dije, pueden ser... Y para servirlo le pueden rociar un poquitito de... De como se llama, de aceite de oliva. O lo dejan así nomás, porque igual esto tiene un poco de aceite de oliva. Y le pueden poner de esta sal gruesa, rica, arriba. Y eso, no necesitan nada más. Pero, aquí va los extras. Mientras yo hago un poquito más para la tabla. Ustedes podrían hacer esto con ricota también. Y meterlos al horno. Le ponen una salsa tomate y quedan unos canelones vegetarianos maravillosos. Yo por ahí tengo la receta y la puse en algún libro también. Y quedan maravillosos, maravillosos, maravillosos. Así que, vayan anotando todos los que les estoy diciendo. Porque realmente son recetas súper ricas, fáciles, para que comamos más verduras. Y vamos con esta, rollito de nuevo. A mí me encanta porque esto de grillar le va a dar todo un toque como ahumadito, muy rico. Entonces, ya vamos a poner otro más acá. Y voy a hacer uno más para que no se aburran con tanto rollito. Para después, por último, después hacemos otro. Entonces, ponen dos juntos, como les digo. Juntan con esta mezcla que tiene queso crema. Este queso crema americano de Green Bay. Que lo encuentran en los supermercados. Yo lo compré en el Jumbo ayer. Y es muy rico. Y le sirve, por supuesto, para hacer. Cheesecake. Dulces. Cosas dulces, cosas saladitas. Ya vamos a poner más hoja. Voy a limpiar un poco las manos porque me va a costar. Yo después voy a mirar qué preguntas tienen. Así que, si hay algo que sabor USA no puede contestar. Porque yo lo voy a contestar. Así que, atentos nomás. Ya, vamos a hacer uno más. Este nomás. Que lo vamos a poner acá, al ladito. Después yo les voy a mostrar la tabla que tengo. Así que no se preocupen. Después vamos a mirar todo eso. Voy a dejar acá, por si acaso. Si necesitamos hacer unos más después. Vamos a limpiar acá. Para que vayamos a nuestra segunda receta para esta tabla de picoteo de invierno gourmet. Pero igual voy a dejar esto por si necesito rellenar algún otro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer este dip de pollo búfalo. Como les conté, vamos a ocupar esta salsa. Que es muy típica. Ya, que la hicieron en... Que es de Franks. Que la hicieron en Nueva York. Porque se comían muy típico unas alitas de pollo búfalo. Es una salsa muy sabrosa. Picante, pero sabrosa. Es como... Te aporta mucho sabor. Entonces vamos a ocupar. Y yo ahí en la receta, cuando la tengan ahí en Sabor USA, van a ver que les voy a poner... Que yo les puse como un tercio taza o dos cucharadas. Pero háganlo a gusto. Si a ustedes les gusta más picante, le ponen más. Pero le tienen que poner porque es muy, muy rica. Entonces nos vamos acá de nuevo. Nos vamos para acá. Ahora vamos a poner nuestra sartén. Voy a sacar estas cositas para allá. La pindis se está cruzando por las cámaras. Vamos a prender nuestra sartén. Y chiquitos, aquí se los voy a dejar bien acá. Y yo de repente me agacho para que ustedes... Entonces, ¿qué vamos a poner? Lo primero que vamos a hacer... Acá, estas son mis cucharas para salado. Que se me cayó una. Aquí. Este es mi sector para salado. Vamos a poner como una cucharada de mantequilla. Y vamos a agregar... Que también lo he mostrado varias veces. Este ajo picado de badía. Que se los he mostrado harto. Que uno sabe el aroma que tiene. Me encanta, me encanta, me encanta. Está listo para ocuparlo siempre. Entonces, una vez que se derrita la mantequilla, vamos a agregar como una cucharadita. Obvio que pueden hacerlo con ajo... Ajo fresco. Pero a mí me encanta tener este. No sé, lo ocupamos harto. Porque está como disponible. Yo no sé, no sé si les pasa a ustedes que yo absorbo mucho los olores. Sí, ponte tú y yo no soy de cosas fritas porque hacen alguna fritura en mi casa. Y la única que queda pasar fritanga soy yo. Y me pasa lo mismo con el ajo y con la cebolla. Quiero pasar a las manos, pero por días. Así que... Ya, vamos a poner acá el ajito que vamos a ocupar. Que es como una cucharadita. Vamos a poner acá. Y vamos a agregar nuestro pollo, el pollo americano que tenemos acá. Que en el vivo pasado ocupamos, el Kinkirinkins. Y yo ya lo tengo listo. Acá tengo como dos tazas de pollo. Que la vamos a agregar acá. Ya, vamos a bajar esto un poquitito. Y ahora vamos a agregar el... Vamos a ponerle la salsa buffalo. No, la salsa... Sí, esta que les mostré, que es muy sabrosa. Dejen ver cuánto les dije que tenía que ir a ocupar. Iba a ocupar... Como cuarto taza. Pero se lo dejo a criterio. Esto le va a dar un color muy típico de... De esta... De esta preparación de alitas de pollo. Es que no saben el aroma que sale de esta salsa. Así que es muy, muy rica. Le vamos a agregar... Vamos a seguir con nuestro queso crema. Ya. Pero no se preocupen. No alcancé a ocupar ni siquiera uno. Por si acaso. Aquí le vamos a agregar un poquito de queso crema. Vamos a esperar que esto se derrita. Y este es un dip calentito. Maravilloso. De pollo. Que lo pueden servir con galletitas. Con... 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 ¿Cómo se llama? Con galletas. Con verduras. Una vez que esto se derrita. Le vamos a agregar más queso. Porque la grasa de este dip. Es que tenga un poco de queso parmesano. Entonces... El... Es... Y esto va a ir... Esto lo pueden dejar preparado antes. Y va a ir al horno. A gratinarse. Entonces, esto es lo que yo le estoy diciendo. Yo estoy proponiendo una tabla súper contundente. Para que sirvan como plato único. Así que para invitar a un picoteo único. Pero si ustedes quieren hacer esto de repente como para los jóvenes. Siempre yo digo para los niños. Pero para los lolos, como dicen. También lo pueden hacer. Les va a encantar. Esto es súper rico. Entonces, cuando esto esté. Ya había bajado mucho. Este todo el queso derretido lo vamos a sacar. Y le vamos a agregar el resto de los ingredientes. ¿Cuáles son los restos de los ingredientes? Acá tengo crema ácida o yogur natural. Me da lo mismo lo que ocupen. Yo justo tenía un poco de crema ácida de otra receta. Que yo no la ocupo tanto. Prefiero el yogur natural. Pero la tenía. Así que la voy a ocupar. Entonces, se fijan. Esto ya está derretido. Entonces, vamos a apagar el fuego. Y vamos a agregar. Yo aquí tengo mucha crema ácida. Creo que es como media taza. La vamos a agregar ahí. Acuérdense que ya apagué el fuego. Y lo otro que le vamos a agregar. Es queso parmesano. Media taza. Y le vamos a agregar. Les muestro el queso que estoy ocupando. Estos son los quesos americanos. De Estados Unidos. Este es el chelo. Lo consiguen en los supermercados. Que es muy, muy rico. Que es el que acabo de poner. Y este es uno que se llama Monterrey Jack. Que es como un mozzarella. Derrite súper bien. Es sabrosito. Se los voy a mostrar al tiro. Lo consiguen. Que sabor USA me diga el nombre. En el Jumbo lo consiguen con otro nombre. Y en el Lider es el Great Value. Es como la marca Lider. Así que por si lo quieren. Es muy rico. Creo que me gusta más que el mozzarella. Porque el mozzarella tiende. Cuando una vez que se derrite. Tiende como a ponerse un poquito plástico. Encuentro yo. Entonces este me gusta más. Lo encuentro muy, muy bueno. Ahí se los dejo. Ya. Tenemos listo nuestro dip. Se fijen que es súper sencillito. Pero acá la estrella es esta salsa. Esta salsa Red Wing. Ustedes le podrían también. En vez de este. Podrían ocupar un cheddar. Que también le viene súper bien. Entonces vamos a poner esto. En una de estas ollitas. Ya. Y tenemos. Bueno, me voy a pasar de nuevo para acá. Voy y vengo. Esto ha sido. Pero bueno. No tengo tan grande ahí. Crystal Farm se llamaba. Eso. Es que a mí de repente. Se me pasa el nombre. Y esto lo ponen en alguna fuente. Que pueda ir al horno. Esto lo tienen preparado antes. Y lo meten al horno fuerte. Que se gratine. Que quede pero hirviendo. Para que después se lo puedan comer. Con galletitas. Oye. Y hoy ya está un sándwich con esto. Con demasiado rico. Ya. Vamos a dejar esto acá. ¿Cómo vamos hasta acá? Quiero. Voy a contestar algunas preguntitas. A ver si. ¿Cómo vamos? Si el color ahí está. Es maravilloso. Y el aroma se muere. Es que gana que se pudiera traspasar. El aroma que tiene la salsa. Es muy muy rico. Entonces. Tenemos nuestra segunda receta. ¿Ya? Después para servirnos. Le vamos a poner unos cebollines. Que corté. Generalmente corto la parte verde. Oye. Aquí la trufa casi me bota el aro. Y nada más. Es lo único que necesitamos. Entonces. Ahora nos vamos a ir a otra recetita. Que es nuestra tercera receta. Y voy a meter esto en el horno. Para que después cuando dormimos en la tabla. Este súper calentito. Y ojalá medio gratinado. Entonces vamos a meterlo al horno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer. Pero. Primero que nada. ¿Quedó alguna duda? De lo de otro. ¿Quieren que le recapitulemos? ¿Qué hice con este dip de pollo búfalo? Ocupé la estrella. Que es esta salsa frank. Que es muy rica. Esta. Que es muy típica de esta preparación de alitas de búfalo. De nuevo yo no le hice. Entonces. ¿Qué hicimos? Hicimos. Yo puse una cuchara mantequilla. Sofreí este ajo que viene listo de badía. Y luego le agregué dos tazas de pollo. Que yo ya tenía cocinada. Desmenuzada. Le agregamos queso crema. Que es como media taza. Eso es como 100 gramos. Que se derrita. Ahí le agregan o yogur natural. O crema hacía. Pero ahí yo ya apagué el fuego. Y después le puse media taza de queso parmesano. Y media taza de este queso que yo no sé si lo conocían. Monterrey Jack. Y ellos en esta misma línea tienen un pepper jack. Que viene con jalapeños adentro. Que es muy muy rico. Al que le guste el picante. Pruébelo. Porque es muy sabroso. Me gustan porque son sabrosos. Ya. Estamos listos. Apuérdense que el igual va a quedar guardado. Y ahora vamos a hacer unas baguettes con champiñones barbecue. ¿Qué les parece? Entonces porque van a poner unas baguettes. Después van a preguntar cómo se sirve. Ustedes ponen la baguette entera con un cuchillo. Y van cortando lo que quiere cada uno. Entonces vamos a seguir con el resto de queso crema. Que me quedó en el paquete. Para que no se pierda. No. Le voy a poner. Que es un poquitito. Son como dos cucharadas. Es un poco para untar el... Esto es opcional. Si ustedes no le quieren poner al pan. Que ustedes no tienen que ponerle este queso crema. De repente le pueden poner un poquito de mantequilla. Es un poco para que tome un poquito de sabor. Nada más que por eso. Yo le voy a poner. Aparte el queso crema. Le voy a poner un poquito de mayonesa. Que le da un sabor súper rico. No es mucho. Y le voy a poner mostaza. Voy a ocupar esta mostaza fresh. Que es muy rica. Que mi Fran se fue de vacaciones. Bueno, fue a una... Y tenía que llevar cosas. Tenía que ir a trabajos. Y se me llevó mi mostaza. Y le digo, esa no. Pero no. Y me la trajo de vuelta. Tan rica. Y me dijo, yo sé que era importante para ti. Así que... Bueno. Y entonces con esto le voy a untar el pan. Un poquitito como para darle el sabor al pan. Yo ya les voy a mostrar. Compro unas baguettes chiquititas. También se pueden hacer con baguettes grandes. Entonces ya se estarán preguntando. Este plato lo pueden hacer como un sanguchito. Le ponen una ensalada coleslaw. Que por ahí también está dentro de los vivos que he hecho. Y les queda una cosa rica. Esto va a quedar como un gustito de mostaza. Porque se va a ir súper bien con los champiñones. Le vamos a poner ciboulet picado. Estamos en la tercera receta para que no se vayan a perder. Esto estamos haciendo una cremita para untar nuestras baguettes. Que las traigo acá. Es que ya las tenía puestas en las mesas. Compré estas baguettes chiquititas. Pero pueden ser grandes. Y ustedes las cortan. Esto es súper entretenido. Es rellenar baguettes con distintos sabores. Aquí lo vamos a hacer con estos champiñones barbecue. Y así dar también una alternativa a las personas que son vegetarianas. Entonces esto básicamente es untar. Se fijan es como que le pusiéramos mantequilla. Le podrían poner una mantequilla con ajo de repente. Pero es para darle un poco sabor al pan. Encuentro que con la mostaza queda maravilloso. El ciboulet. Así que es eso nomás. Y vamos a untar. Y nos vamos a hacer nuestra mezcla de champiñones barbecue. Súper rica. Estos panes yo los voy a hornear. ¿Ya? Y cuando salgan doraditos, crujientes. Les voy a poner la mezcla de champiñones arriba. Pero si ustedes lo pueden hacer. Si ustedes quieren hacer esto con anterioridad. No quieren estar en el último minuto dorando el pan. Haciendo los champiñones. Pueden ponerle los champiñones. Y calentar todo junto. Yo ahora lo que voy a hacer es preparar la mezcla de champiñones. Y por un lado voy a tostar los panes. Pero ustedes podrían hacer. Antes de tostar el pan ponerle los champiñones que ya los tenían listos de antes. Y cuando los vayan a servir los meten al horno. ¿Se entendió o no se entendió? De repente se me iba a volar para decir las cosas. Pero con mucho cariño. Oye ya. Voy a poner esto en una bandejita. Para que se vayan a tostar. Y nos vamos a ir. Lo voy a poner ahora. Porque vamos a abrir un poquito más despacio. Y después le damos el golpe de calor. Y lo voy a poner acá abajo. Voy a sacar un poco esto. Porque después quiero armar mi tabla acá. Entonces no quiero tanta. Ah, les mostré. Yo estaba ocupando esta mayonesa. Craft light. Estamos con sabor USA. Así que aquí. Con la camiseta. Con todos los productos que son buenísimos. Así que nada que decir. Vamos acá a ordenar un poco. Voy a llevar esto para allá. Y nos vamos a preparar nuestros champiñones barbecue. Que nos vamos para acá. Aquí. Espérenme un segundo. Ah, y porque después no ven. Voy a sacar esta decoración que tengo acá. Y vamos a. A calentar de nuevo. Nuestra segunda sartén. No, estoy como más. Mientras se calienta. A ver si tienen alguna pregunta. El color que tienen. ¿Cómo se llama? La salsa. Yo creo que contestaron. Pero se las voy a volver a mostrar. Redwing. Búfalo. Porque viene de estos pollitos búfalo. Ahí tienen que haber puesto la. 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 La descripción. Ya. Entonces vamos a seguir. Entonces. Estos champiñones que vamos a hacer ahora. Oye. Exquisitos. Porque los podemos hacer. Como para el aperitivo. Los vamos a poner ahora en un pan. Los pueden hacer como un acompañamiento. Los pueden hacer como. Acompañarlos con. Con un pollo. Meterlos en un sándwich. Así que. Tienen varias opciones. Lo primero que vamos a hacer. Es cebolla. Voy a. Quedar. Encebollada. Voy a poner. Ya les voy a mostrar acá. Voy a poner. La mantequilla. La mantequilla. Voy a dar vuelta. Para que vean ustedes. Vamos acá. A sacar. Otra. De mis cucharas. De. Y. Aquí tengo. Una cebolla. Cortada. En pluma. Yo puse una cebolla chiquitita. Yo encuentro que esta es media grande. Pero. Da lo mismo. La. Cocinamos igual. Si no. Así. Una cebolla cocinada. No va a quedar mal. Y. Vamos a. Cocinar esta cebolla. No estamos haciendo cebolla caramelizada. Eh. Pero si queremos que se nos cocine. Por lo tanto. ¿Cuál es la diferencia en hacer esta cebolla? Es la tengo a fuego alto. Alto. Quiero que se me empiece a dorar. A cocinar. Eh. Si tú. Si ustedes fueran a hacer. Cebolla caramelizada. La vamos a poner. A fuego. Bajo. Ya. Ese. Fuego bajo. Y se demora por lo menos media hora. Aquí yo quiero. Que esta cebolla. Se ponga transparente. Y se ponga a dorar. Ya. Por este lado. Tengo champiñones. Que solo los vamos a ocupar. Ya. Eh. Pucha. Eran. Eh. Se ve como harto. Pero disminuye. Es más. Debería irse un poco más de champiñones. Pero los champiñones disminuyen mucho. ¿Cómo tienen que. Eh. Eh. Tratar los champiñones. Los champiñones no se lavan. Los champiñones. Los tienen que. Con una toalla húmeda. Eh. Eh. Los limpian. Y si quieren. Los pueden pelar. Ya. Les pueden sacar como la capita. Si se ponen nerviosos. Pero no los laven. Porque los champiñones de por si ya tienen mucha agua en su interior. Por lo tanto. Si no. Después no se los van a. No se van a dorar. Se van como a. Aguar. Por así decirlo. Miren como la cebolla va. Aquí lo disminuyendo. Esto. Como no puedo prender el extractor. No saben como quedo después de cocinar esto. Pero. No importa. Igual es rico. Voy a hacer una cebolla andante. Me da risa. Porque yo. Ya. Si es que mientras esto. Les voy a contestar por acá. Ay. Que bueno que les guste el pollito. Yo. No me gusta la cebolla crúa. No. No. La encuentro que se me. Así. Ensalad chilena conmigo. Mal. Pero la cebolla cocinada. La cebolla. La cebolla tipo. Eh. Cebolla. Acaramelizada. O esta que queda como más. Frita. Por así decirlo. Me fascina. Me fascina. Me fascina. Me fascina. Así que. Ya. Lo mismo. Yo creo que esta cebolla. Era bastante más grande. De lo que yo necesitaba. Pero no importa. Porque va a ser muy rico. Ya. ¿Tienen alguna pregunta por ahí? Ya. Titi. Titi. Ya. No. Por ahí. Supermercados. Ya. Hay que. Que bueno que le están preguntando a Sabor USA por los mercados. Yo no tengo. ¿Cómo se llama? Ayudante acá. Pero ahí están mis ayudantes de Sabor USA. Para que les cuenten todas las. Así que. Mi cebolla va andando. Una vez que esté lista. Bueno. Les voy a mostrar. Porque si no. ¿Me entiendes? Ahí. Estamos ahí. Te fijas. Ya está empezando a dorarse por unos lados. Esta es como la cebolla más Tex-Mex. Por así decirlo. La cebolla que va en la fajita. Que. 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 Queremos que se dore. Pero no. No. Que se caiga la melicia. Mientras se dore acá. Porque hagamos una cosa. Hagamos más rollitos. ¿Les parece? Porque así tenemos una tabla con más rollitos. Y dejamos que la cebolla. Aprovechando el tiempo. Al máximo acá. Aquí estoy. Vamos a aprovechar de hacer otro rollito. Mientras la cebolla se dora allá. Voy a poner este. Que está. Entonces. ¿Se acuerdan? Los rollitos. Los. Perdí el cuchillo. Lo voy a hacer así. Con esta cuchara nomás. Se doran en una sartén fuerte. Yo tenía. Ideal de fierro. Pero si no. No. También los pueden meter en el horno. Los doran. Por lado y lado. Y luego hacen una cremita con queso crema. Tomate. Tomate deshidratados. Y. Yo le puse unas almendras picaditas. Pero como les dije. Podrían hacerlo con otras cosas. Lo podrían hacer con alcachofa. Con fonditos de alcachofa. Lo podrían hacer con un poco de tocino. De repente. Si les gusta el tocino. No sepan. Usted. Ahí. Pongan su creatividad. Aquí. Y vamos a poner acá. Entonces ponen unas hojitas de rúcula. Estoy ocupando ahora. Pero en el verano. Miren que rico. Ocupan unas hojas de albahaca. Y les queda esto. Maravilloso. Con gustito. Vamos a ver como sigue la cebolla. Mmm. Ya se está dorando esta cebollita. Yo quiero que esté un poquito dorada. Media. Voy a hacer un rollo más. Y nos vamos a la cebolla. Para continuar con nuestra tercera receta. Pero así armamos unos rollitos. Porque después vamos a armar esta tabla. Ya. Y las hojas de rúcula. Las ponemos por acá. Enrollamos nuestro rollito. Y estamos listos. Ya. Y si alcanzan a hacer tres rollitos. Nos vamos de vuelta para acá. Miren como está esta cebolla. No se me vaya a caer el trípode. Ya. Estamos listos con la cebolla. ¿Se fijan? Está doradita. Está transparente. Está blanda. La voy a poner en el mismo platito. Que. Que yo la tenía. Y ahora vamos a agregar. El resto de mantequilla. Porque ocupé la mitad de la mantequilla. De la receta más o menos. Vamos a agregar. Y ahora vamos a. Lo pueden hacer con aceite de oliva. No hay problema. Yo les estoy enseñando la receta. Y como está. Pero ustedes la pueden hacer. Ya. Está bien caliente. Vamos a agregar los champiñones. Siempre es bueno que los champiñones. Su sartén esté muy caliente. Y de alguna sartén grande. Como la mía. Para que. Se vayan cocinando. Todos los champiñones. Yo en general. Pongo los champiñones de a poco. Lo vamos a poner todo. Porque está bien caliente. Y yo sé que vamos a tener. Unos champiñones. Bien. Tostallitos. Ya. Como vamos hasta ahí. Vamos. Me están siguiendo. Una vez que los champiñones. Estén ya. Más doraditos. Vamos a agregar. Un poquito de vinagre. Muy poquitito. Como media taza. Y páprica. Ya. Este es el pimentón. Y después viene. Por supuesto. Nuestra salsa. Barbecue. Aquí tengo dos opciones. Yo voy a ocupar esta. Porque me fascinó. La ocupé la otra vez. En una. En unas tostadas mexicanas. Quise. Y es muy muy rica. Y a todos les gusta. Acá en la casa. Bueno. Vieron. No tiene fructosa. Tiene. Ahí. Sabor USA. Les va a dejar. Tiene una composición con melaza. Entonces un poco dulzona. Muy rica. Y también está esta. Que es ya la más típica. Ahí ustedes ven. La que les guste. Pero si no han probado esta. Los invito a probar. Porque es muy muy rica. Entonces. Aquí ya. Mis champiñones. Los veo que se están dolando algunos. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. La receta. Tududum. Claudia quedará en tu muro. Sí. Dejo. Pero la receta va a ir a sabor USA. Así que vayan después para allá a ver la receta. Miren. Miren lo lindos que van quedando estos champiñones doraditos. No se alcanza a ver. A mí me encantan los champiñones. Y esta es una alternativa. Como les digo. Generalmente uno prepara pollo barbecue o no se que. Entonces es como una alternativa. Más. ¿Cómo se llama? Más vegetariana. Lo vamos a apurar. Ahora sí que vamos a subir el fuego a nuestra preparación que tenemos en el horno. Ya. ¿Por qué tenemos que dorar bien los champiñones? Para que concentren sabor. Y para que estén cocidos y blanditos. ¿Ya? Pero. Se pica en que como yo los seco bien y todo. No me botó agua. Así. El truco es. Uno. No agregarle más agua a los champiñones de lo que tienen. Por lo tanto lo limpien con un pañí. Así con una toallita húmeda. Y segundo. Ocupar una sartén no tan chica para que estén casi en una línea. Y tres. Fuego alto. Es muy importante para que se doren y no empiecen a botar tanto líquido. Ya. Mis champiñones están maravillosos. Vamos a agregar el vinagre. Vamos a agregar la páprica que no es mucho. Revolvemos. Y ahora vamos a agregar nuestra salsa barbecue. Voy a bajar un poquito el fuego porque está bien alto. Y ahora vamos a agregar un poquito el caldo de verdura. Y vamos a dejar que esto se cocine. Y que se quie como salseado, por así decirlo. Aquí. Y ahí está. Y ya está nuestra preparación. Ya estos champiñones quedan deliciosos. Vamos a esperar que se evapore este líquido y que no queden con tanta salsa. Y después. ¡Ah, perdón! Lo más importante. Tenemos que agregarle. Era muy grande mi cebolla. Por lo tanto voy a guardar esa cebollita para después. Agregamos de vuelta la cebolla. Que todo quede integrado con esta salsa maravillosa. Que vamos a poner en estos panes. Como les digo. Ustedes se podrían hacer un sándwich de estos. Hacen la ensalada col slow. Esta de repollo con zanahoria. Uf. Le ponen. Yo la reina el queso. Le ponen un poquito el queso. Y uf. Les queda un sándwich. Así como. Esto es como. Voy a esperar un poquitito más. Nos vamos a ir para acá. Solamente voy a esperar que es como que no quede tanto, tanto líquido. Vamos a traer la tabla que quiero armar. Que yo fui poniendo cosas. Entonces aquí tengo la típica tabla que ustedes han visto montones de veces. Que es una irregular. Que me encanta. Se alcanza a ver. Pero después yo me voy a apurar. Si se alcanza a ver un poquitito. Lo voy a bajar. Lo voy a bajar para que lo vean bien. Y básicamente veamos un poco. Bueno, vamos a tener listo ya las cosas que hicimos. Pero yo siempre me gusta ponerle frutas de repente. Aquí hice unos palitos de zanahoria. Básicamente zanahoria cortada en palitos. Y apio cortado en palitos. Ustedes los pueden tener hechos antes. Y si los quieren que se pongan vivos de nuevo. Bueno, ya esto también a gusto. Los ponen en agua helada, bien helada. Y quedan como si lo hubieran cortado en el minuto. Así que. Y me gusta poner fruta. Aquí tengo unas frutillas que estaban bien bonitas. Pero les quiero mostrar. Espérame un poco. Ya van a estar. Les quiero mostrar. Aquí tengo. Espérame un segundo. Porque ya no es difícil. Tengo un kiwi. ¿Ya? Y el kiwi queda súper bonito en las tablas. Si ustedes le hacen un corte especial. Que es muy fácil de hacer. ¿Qué es este corte? A ver. Me voy a poner acá. ¿Se ve ahí? Sí. Le van haciendo con el cuchillo. Para un lado. Y les voy a mostrar el tiro. Y para el otro. Ahí les voy a mostrar. Van haciendo como un zig zag con el cuchillo. No tienen que llegar hasta el final. Llegan como hacia el medio. ¿Ya? Miren. ¿Se ve el zig zag? Sí, se ve. Entonces. Van así. Por todo el kiwi. Llegando. Enterrando el cuchillo hasta como el medio. No se preocupen. Que te va a pasar hasta el otro lado. Y esto queda precioso en las tablas. Pero muy lindo. Muy decorativo. Y después se comen el kiwi. A mí me da risa. Porque uno de repente pone decoraciones. Y son las que desaparecen primero. Tienen que llegar hasta el otro lugar. Ya. Yo ya hice la vuelta. Y ahora. Lo abren. Y miren lo bonito que queda. Súper fácil de hacer. Súper listoso. Y después vamos a ver dónde lo ponemos. Oye. No saben esta mezcla. Les voy a mostrar. Miren cómo está esto. O sea. No saben el aroma que tiene. Esto se lo vamos a poner arriba. A nuestro. A nuestra baguette. Vamos a poner acá. Ya. Vamos a subir el volumen. Les iba a decir. Vamos a subir esto. Para que ya estén. Entonces. Les gustó lo del kiwi. Cuento que queda súper bonito. Ahí después. Cuando ponga todo. Luego vamos a ver dónde lo vamos a poner. Voy a poner aquí una cosa. Dos valletas acá. Y la otra cosa que les quería mostrar. Que son súper fáciles de hacer. Es hacer con tortillas mexicanas. O con tortillas de maíz. Es hacer estas chips de tortillas. Ustedes. Lo que hacen es comprar. Yo me gusta comprar las más chiquititas. Y las cortan en. Así como pedazos de torta. Y pueden pincelarla con un poquito de aceite. Oiga. Si quieren. Las pueden hacer así nomás. Y quedan exquisitas. Y aquí tengo una que me encanta hacer. Que les pongo un poco de parmesano. El parmesano que les mostré. Y le ponen un poco de ají de color. Oropáptica. Y quedan exquisitas. Con el eneldo. Quedan muy ricas. Así que. Y duran muchísimo. Si usted las mantiene tapaditas. En una bolsa plástica. O bien tapada. Puff. Estas las tengo. De hace mucho. Así que. Y quedan. Quedan todavía crujientes. Voy a aquí decorar. Y eso es todo. Tengo unas aceitunas acá. Y les puse un poco de algo verde. Esto tengo orégano. Pero le podrían poner. No sé. Pues cibulet. Que todo el mundo tiene. O que es fácil encontrar. Las aceitunas también quedan ricas. Si ustedes la. Le hacen como un aliñito. Las pueden aliñar con aceite de oliva. Con un poco de ajo. Con alguna hierbita. Y quedan. Y con ralladura de naranja. Y quedan. Deliciosas. Así que ahí les estoy dando distintas alternativas. ¿Verdad? A mí me gusta poner la tabla. Lo que es. Viene como en plato. Como separado. Aunque aquí voy a poner el dip. Porque la voy a poner junto con las verduritas. Que las podía poner sueltas. Para que el dip pueda comerse con estas verduras. Así que eso. Vamos a armar. Oye. Esto ya está burbujeando. Maravilloso. Voy a sacarlo. Sin quemarme. Vamos a sacar esto. Oye. Le voy a poner un poco de glitter. Le voy a poner un poco de glitter. Para que se dore. Y que la vean súper doradita. No sé si tienen alguna pregunta más. Que me quieran hacer. Mientras esperamos. La, la, la. Eh. Ti, ti, ti. Ya. Nada. ¿Qué más les muestro? Ah. Podemos poner. Voy a poner acá. La pindi. Que es. Algo que es muy típico. Y. Vamos a poner unos pretzel. Que. Ustedes sabían que estos son súper ricos. Eh. Son. De baja caloría. Y. Te sacé. Como son un poquito salados. Te. Te. Te da esta cosita. De. De quedar como. Que comiste algo rico. Así que. Y tienen pocas grasas. Así que. Les doy el dato. Los pretzels. Que a mí me encantan. Así que ahí vamos a poner unos pretzels. Eh. Tenemos nuestros rollitos. Estoy esperando aquí. Que. Se doy un poco. Mi. Dip. De. Pollo búfalo. Mientras esperamos. Que mal les cuento. ¿Qué ocupamos ahora? Eh. Ah. Los champiñones. Eh. Pueden ponerle perejil. Picadito. Yo voy a ocupar este perejil. Que me encanta. Miren el color que tiene. Es maravilloso. Eh. Así que. Le voy a picar un poquitito. Tengo unas pistachas. Que tenía guardado. También le voy a poner arriba. Pero todo esto es extra. No es necesario. Sí. Yo le pondría algo verde a los champiñones. Pero no es súper necesario. Entonces vamos a. Ya. Vamos a armar por lo menos. Tengo más o menos calientito el pan. Tengo calientito mi pan. Entonces yo les dije que iba a poner acá un pancito. De acá el otro. Y vamos a poner por este lado. Este. Este pan así tiene mucho sabor. Mucho, mucho sabor. Entonces como les digo. Ustedes ponen un cuchillo. Y van cortando. Entonces. Para este aperitivo. Como tiene cositas calientes. Yo les pondría al lado un plato chiquitito. Para que se vayan sirviendo más. Así que a modo COVID. Que cada uno se sirve su plato. Y no estamos metiendo tanta mano. Ya. Así que aquí tengo. Ahora vamos a ponerle. Nuestra mezcla de champiñones arriba. Tengo acá. Entonces vamos a ponerle. Quiero que se me caiga esto. Que tiene todo este sabor. Entonces ponen aquí. Y como les dije. Ponen un. Bueno. Ustedes podrían partir esto de antes. Para que cada uno saque su pedacito. Se ve tan lindo. Todo entero. Entonces ahí. Tenemos nuestra preparación. Con la cebollita. Con todo. Y vamos a rellenar este otro. Así que. Es algo distinto. Es algo también para darle. Una alternativa. A la gente que no come. Carne. Y no saben el aroma. Que tiene esto. Esta salsa. Caterpillar. Yo le decía Caterpillar. Pero ahí te voy a mostrar. Que sabor yo ese. Yo. Yo. Yo tengo un poquito de lexia. Yo creo. Entonces que me diga. Cómo se llamaba. La salsa que ocupe. La salsa barbecue. Esta tiene. Es con K. Pero es maravillosa. La vamos a ir a mirar el tiro. Es maravillosa. Tiene un olorcito exquisito. Uy. Se me estaba quemando esto. Ay Dios mío. Ya. Quedó bien doradito. Y que lo puse súper fuerte. Y como me quedé haciendo esto. Cosas que pasan. Cuando uno está haciendo tres cosas al mismo tiempo. Ya. Literalmente estamos haciendo tres cosas al mismo tiempo. Y vamos a ponerle. Como ya dije. Le voy a espolvorear un poquitito de. 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 Perejil que puede. Sale. Por acá. Que es. Por acá. Puede ser perejil. Fresco también. Ahí. Es un poquitito. Y le vamos a poner unos pistachos. A mí siempre me gusta. Pero porque los tenía de otra preparación. Como algo. Que siempre se encuentren con algo. Eh. Fresquito. Miren. Si es que. Tengo una. Cibulet. También me voy a poner cibulet. Como le pusimos abajo. Miren lo lindo que se ve el cibulet. Este es de mi huerto. Así que no puedo estar más chocha. Que se ha portado maravilloso. Nos ha dado una cantidad de cibulet. Ya. Entonces. Vamos a sacar. Voy a empezar a ladrar la trufa. Vamos a sacar nuestros tibos. Nos está. Vamos a ver. Como estamos rugiando esto. Miren por favor. Está. Está burbujeando. A morir. Lo vamos a poner acá. Yo les voy a mostrar acá. Por vez de aquí. Voy a poner. Yo creo que el rojito de acá. Lo vamos a poner. Para que se vea acá. Vamos a poner una de las galletas por acá. Yo cuento que me falta como un poquito de naranjo. Vamos a terminar con estos que habíamos hecho antes. Aquí. Me va faltando como un poquito de naranjo encuentro yo. Por lo tanto vamos a hacer. Voy a poner unas naranjas por acá. Aquí. Nada. Esto es para darle como calorcito. Ustedes saben que a mí me gusta darle color al asunto. Aquí unas naranjitas para darle acá. Nuestro kiwi. También lo vamos a poner aquí. Ya. Vamos a poner una. Podríamos poner un poco de estos acá. De los pretzels. Igual se ven súper bonitos. Igual me gusta servir al lado. Más porque eso nos va a ayudar. También ya les voy a mostrar la tabla. Voy a sacar todo para que vean bien la tabla. Y voy a poner este mix de nueces. Vamos a ver lo lindo que se ve de acá. Ojalá que se pueda ver lindo desde allá. Voy a sacar todo para que ustedes puedan verlo. Vamos a sacar todos nuestros productos. Para que puedan ver bien la tabla. O si no me doy vuelta para que ustedes la vean. Ay, pero miren. Tengo que limpiar acá que se me... Se me ensució. Y esto no me gusta. Que se vea sucio. ¿Qué les parece esta tabla maravillosa? Ah, al estilo invierno gourmet. Miren. Les quiero mostrar. Ay, ahí. ¿Ahí se ve? Sí, se ve. Dejen sacar esta tabla que se ve acá. Entonces ustedes pueden servir esto. Ah, les quería mostrar que yo compro esto en Kiosk Club también. Que son... Convienen unas nueces... Un mix de nueces muy ricas. ¿Qué es lo que puse ahí? Podrían poner más verde por acá. Y eso. Podrían poner flores. Pero esta era nuestra propuesta de invierno. Quiero que miren esto. Esto se come calentito y es lo máximo. Me van a volver a probar. No se asusten. Es una salsa picante. Pero es una salsa más sabrosa. Es deliciosa. Como que es pica al final. Pero es más rica. Y esta, ¿dónde está? Esta es la salsita de nuestros champiñones. Barbecue. Katoemans. Bueno, espero que les haya gustado. Quiero mirar un poco. Que si tienen alguna pregunta. Es una tabla de mucho sabor. Mucho color. Que puse acá. Yo sé, ya lo que me gusta es hacer las tablas. Y como ponerles algo entretenido. Ojalá que se animen. Acá tienen tres recetas súper buenas. Así que, como les dije. Estos se podrían hacer un sanguchito. Así con pan de hamburguesa. Le ponen así mayonesa. Mostaza. Como le puse yo abajo. Ponen estos champiñones barbecue. Y luego le ponen salaco slow. Y empiezan. Van a gozar. Este dip es maravilloso. Yo creo que... No sé si es tanto para niños chicos. Porque es un poquito picante. Pero para adolescente grande. Y para... Para... ¿Cómo se llama? Para adultos. Y para jóvenes. Van a ser un éxito. Van a lucir. Y como les dije. Lo sirven con verdurita. Hasta uno puede hacer esto. Entonces yo les propongo que ustedes hagan un platito. Y que cada uno... Aquí ponen una cuchara. Y que cada uno se va a seguir sirviendo lo que quieren. Ya. Voy a ir a ver si hay alguna pregunta. Miren, miren. Ahí está. Nuestra tabla. Nuestra tabla. Ahí está. Espero que les haya gustado. ¿Dónde se compra? Se compra en el Jumbo. En los supermercados. Y Sabor USA. No sé si nos puede decir. Si tienen página web. Porque ellos son... Frank. Trae estas. Trae las salsas barbecue. Que son muy buenas. Así que yo creo que... Ah, miren. Se me había olvidado. Que esto va con cebollines picaditos arriba. Eso. Esto es lo mismo que me estaba faltando. Ojalá que les haya gustado mi propuesta. Hicimos tres recetas. Cualquier duda siempre me pueden consultar. Por supuesto. Y el vivo va a quedar guardado en Sabor USA. Junto a la receta. Ojalá que se animen a hacerla. Ojalá que se animen a hacer esta tabla. Esta es una tabla bien contundente. Con hartas cositas ricas. Estos rollitos. Ustedes se mueren lo que son. Son fresquitos. Los pueden hacer. Todo el año de corrido. Ahora viene... Viene... ¿Cómo se llama? Viene... Yo me estoy adelantando. Pero vienen las fiestas patria. Esos rollitos también les pueden servir como acompañamiento. Así que tienen hartas cositas aquí que pueden hacer cuando uno espera el asado. Ay, qué bueno que les gustó. Ahí la estoy leyendo. Jimena va a quedar guardado en vivo en Sabor USA. Ahí tienen que ir a buscarlo. Y nada, yo agradecida de ustedes que ahí están conmigo. Y... Oye, no saben si el gustito que uno queda rico. Ojalá se animen a hacerlo porque es algo distinto. Es muy al estilo gringo. Y es muy, muy rico. Así que eso. Nada. Bueno, les dejo un beso grande. Como les digo, busquen... Todos estos productos están en los supermercados. Pero cualquier cosa pueden preguntarle a Sabor USA. Porque muchos tienen su página web. Donde pueden, por ejemplo, a Días, a Días Chile. Así que vayan a mirarlo. Y... No, pues yo me despido. Me despido. Nos vemos en otra oportunidad. Vayan a seguir a Sabor USA Chile. Porque siempre está haciendo esto vivo. Muy rico. Muy entretenido. Y... ¿Y cómo se llama? No hay nada. Porque si tienen distintas recetas. Y conocen los productos que van trayendo acá de Estados Unidos. Que les pueden servir. Que son productos que lo encuentran en otra parte. Como esta salsa. Que esta salsa que ocupamos acá. Es una salsa de Nueva York. Originaria. De los tutitos de pollo. De estos búfalos. Eso. Nada. Dejarles un besito grande. Muchas gracias por haberme visto. Y nos vemos en otra oportunidad. Gracias a Sabor USA. Y a todas estas marcas. Frank. Hellmars. Abadía. Todos por acompañarme. Y nada. Un beso grande. Chao. Chao, chao. Besitos. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao.